Si a usted le gusta la óptica, seguramente esta imagen le ha de ser muy familiar. El elemento que sostiene Newton en sus manos es un prisma dispersivo, un trozo de vidrio cuya forma permite separar la luz blanca en los colores que la componen. Pero esa no es la única forma de lograr esto. En la actualidad se fabrican unos dispositivos llamados rejillas de difracción que permiten lograr el mismo efecto. En este episodio voy a mostrar cómo hacer una rejilla de amplitud binaria usando MATLAB. Lo que vamos a hacer es un programa que exporte una imagen que luego puede ser transferida a una película fotográfica mediante una técnica de litografía. Para ello, empecemos creando un vector X correspondiente a la primera línea de nuestra rejilla de difracción. Eso lo vamos a hacer con el comando LINESPACE. Y vamos a hacer entonces una rejilla de difracción que va a tener 2 centímetros de ancho. Por tanto, va a ir desde menos 1 centímetro hasta 1 centímetro. Hecho en unidades de metros. Esto va a correr desde menos 0,01 hasta 0,01. Y digamos que la rejilla de difracción la queremos con una resolución de 1024. Es decir, va a tener 1024 píxeles a lo ancho. Definamos con X mayúscula el periodo de nuestra rejilla de difracción. Ese lo vamos a evaluar en 0,1 milímetros. Y por Y igual a coseno de 2 por pi por F. Pero el F va a ser 1 sobre el periodo de nuestra rejilla de difracción multiplicado por la variable X. Una función temporal que va a indicar la modulación de nuestra rejilla. Para binarizar esto, podemos asignar a la variable Y todos los Y que son mayores o iguales a 0. Entonces esto lo único que nos va a hacer es hacer que la función coseno pase de ser un coseno a ser una cosa rectangular. Si hacemos una gráfica de esto, podemos ver a qué es lo que me estoy refiriendo. Corramoslo. Aquí se puede ver. Si hacemos un zoom, entonces vemos que tenemos justamente una función rectangular. Hasta ahí no se ve todo bien, pero ya viene la magia. Si apilamos 1024 repeticiones del vector fila Y, obtenemos el efecto que estamos buscando. Eso sale de forma rápida usando el comando repmat de el MATLAB. Y se hace así. Simplemente repmat de Y y decimos que queremos 1024 filas y solamente una columna. Ahora, si en vez de hacer un plot, hacemos un im show de la imagen Y, que es lo que acabamos de crear, el resultado que obtenemos es el siguiente. Esta es nuestra rejilla de difracción. Y pues alguien meticuloso dirá, pero las franjas no es que estén como muy parejas que digamos. Aquí como que estas se ven más gruesas y por aquí se ven como más delgadas. Es un efecto del mal muestreo que tenemos para nuestra señal. Y lo puede demostrar así. Si hacemos un plot de justamente X, Y, decimos fila 1, todas las columnas. Abramos esto en una nueva figura. Lo que vemos es esto que les había mostrado antes. Veamos aquí, hagamos un zoom mejor. Y pues claro, aquí está el efecto que se ve en la imagen. O sea, esto sobrevive cuando hacemos la repetición de la fila. Y es que hay unos elementos delgaditos y otros elementos gruesos. ¿Cómo se corrige? Muy fácil. Simplemente de momento, así a mano. Pues si le aumentamos la resolución a nuestra rejilla de difracción. Entonces lo que vamos a obtener es, ¡Walap! Que ahorita sí todas están igualmente espaciadas. Finalmente, si para darle completeza al problema, en vez de tener estos parámetros sueltos en 1024, en esta parte, y 4096 en la parte de arriba, definimos una variable que se llame resolución, tanto arriba como abajo. Y creamos este script en una función de MATLAB, que la vamos a llamar rejilla de difracción, la cual va a tener como parámetro de entrada la resolución de nuestra rejilla. Y si guardamos esto en el escritorio de... Bueno, en mi escritorio. Luego, pues simplemente al ejecutarlo, entonces se ejecuta como rejilla de difracción. La queremos a 4096 píxeles. Y entonces el resultado que obtenemos es justamente nuestra rejilla de difracción. Ahí la tenemos completita. Hay un comando finalmente que quiero mostrar, y es de que esa imagen que acabo de generar, sería bueno exportarla en un archivo manejable por una televisión, por ejemplo, que fuera un tif o un png. Eso se hace en MATLAB con el comando imWrite. Los parámetros de entrada de imWrite son muy fáciles. Simplemente va la matriz que queremos exportar en la imagen, y a continuación, entre comillas simples, se pone simplemente el nombre del archivo. Por ejemplo, rejilla.tif. Y al ejecutar nuestro script, no solamente nos va a mostrar la imagen, sino que acá tenemos, bueno, esta es la imagen que ya teníamos de antes, sino que tenemos también aquí en la computadora, pues la rejilla de difracción. Ahí está. Una imagen binaria. Hemos creado una imagen binaria que se puede proyectar en una televisión, o hacer una fotografía de eta, para luego por litografía, simplemente reducirla muchísimo, y pues lograr el efecto de difracción, que es lo que estamos buscando. Les quedo viendo cómo hacer, de dónde es el cálculo de todo esto. Pero va a ser para otra próxima ocasión, porque quizás sea un poco más elaborado. Bueno, a todos muchas gracias por la atención, y un abrazo.